quitarnos los egos, los dirigentes necesitan quitarse los egos que tienen, nadie es más ni nadie es menos, que porque ellos no están organizando este evento, perdón señores, pero aquí contamos cada uno de nosotros, y eso de que nos van a quitar a todos, no lo vamos a permitir compañeros, no vamos a agachar la cabeza compañeros. ¿Dónde está la fuerza de los comerciantes? Aquí está hoy representada, aquí tenemos una compañera que es del Mercado de la Cruz, y yo se los dije muy claro, si ellos nos lo solicitan para apoyarlos, ahí estaremos, porque no vamos a permitir que ni las grandes tiendas lleguen a invadir espacios de nuestros mismos compañeros. Las grandes tiendas, las grandes tiendas, ¿qué es lo que quieren? Irnos arrimando y arrimando, no señores, nosotros queremos defender nuestro comercio, claro que necesitamos modificar nuestro reglamento, pero donde haya obligaciones, pero también derechos compañeros, y que ese reglamento sea reconocido. No estamos solos, estamos solos, así lo queremos, pero nos tenemos unos a otros, y podemos lograr muchas cosas. Guanajuato hoy nos está apoyando, ¿qué es lo que viene? Un foro regional compañeros, ¿sí? Vienen los 100 años de nuestra constitución, queremos un foro regional.